Señoras y señores, nos hemos ido incorporando a todos los ámbitos de la sociedad. Esto ha supuesto un gran avance en la materia de igualdad, pero compañeras, nos queda mucho camino por hacer y que recorrer. Por ello, las políticas de acción positiva significan, como hemos podido comprobar en estos últimos años, un paso hacia adelante en el grado de autonomía de las mujeres, tanto en su capacidad de decidir como en su trayectoria vital y libertad personal. Aún así, creo que solo falta acercarse un poco a la realidad para ver cómo esta incorporación no se ha producido en igualdad de condiciones. Existen reticencias que impiden el logro de la igualdad y que aún se manifiestan en diferentes ámbitos. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de esto es la brecha salarial que suprimos porque a igual trabajo no recibimos igual salario. Uno de cuatro directivos de grandes empresas es mujer. Solo uno de cuatro. Hablo en España. Solo un tercio de las grandes empresas españolas no contempla a la mujer en sus órganos de dirección. O sea, cero mujeres. Darla el que participe en cursos de formación, de alfabetización, enseñarlas a escribir las cuatro reglas que decían en mi pueblo de sumar resta para poderse defender en la vida diaria. Pero sobre todo una labor educativa como mujer, madre y educadora. Porque en ella está el futuro de su pueblo. Porque son las que soportan todo el peso. Todo el peso. No es que no... Iba a poner un ejemplo, pero es que es todo el peso. Son las que llevan el dinero a casa para alimentar a la familia. Son las que atienden a los niños. Son las que atienden a los ancianos. Entonces, cuanto más preparadas estén ellas, más preparan a sus hijos. Y sus hijos sean mejor preparados para salir adelante en esta sociedad.